Se cumplen 4 semanas desde que nació mi bebé y todavía me estoy tomando mi tiempo de maternidad así que mi mami está aquí en la dulcería ayudándome durante este tiempo y los quiero actualizar sobre algunas cosas que han pasado en la dulcería Tuve que cambiar la presentación de los vasitos pica fresa y tampoco los estoy mandando con estas cucharitas de madera reciclables pero me gustaría que me dijeran si ustedes los prefieren con las cucharitas Regresaron las paletas picositas pero solamente hay un número limitado hasta que yo pueda regresar a trabajar de tiempo completo Tuve un problemita llenando la solicitud de los rollitos de mango con chamoy para el departamento de salud Quería probar estos rollitos de mango que hice hace más de 2 meses para ver si todavía sabían ricos y sabían deliciosos así que esta semana los voy a mandar ¡Los mantengo al tanto!